Hola, soy Inger Martínez Arenaza, profesora de la Facultad de Ingeniería. Yo hoy quiero hablaros del sistema de evaluación dentro del modelo de aprendizaje de la Universidad de Deusto. Para ello, he creado una sesión que lleva como título evaluación de prácticas de laboratorio tras utilizar la metodología Flip Class. La competencia a trabajar será la gestión del tiempo y esta sesión tendrá una duración de en torno a unos 50 minutos. Los recursos necesarios para poder llevar a cabo la sesión son, por un lado, los humanos, es decir, el docente de la asignatura, recursos espaciales como son los laboratorios, materiales como son una cámara de vídeo para poder grabar la sesión y el material de laboratorio necesario para poderla llevar a cabo. Y por último, la plataforma de aprendizaje. Bueno, pues esta sesión trata de que la docente debe grabar un vídeo de una práctica de laboratorio relacionada con una de las partes o una de las competencias a desarrollar y una vez grabado el vídeo y editado se sube a la plataforma de aprendizaje para que el alumnado pueda visualizarlo, siempre antes de asistir a la sesión presencial de aula. Durante el tiempo de clase se facilita, el docente facilita la participación de los estudiantes en un aprendizaje activo a través de preguntas, de la exploración, la articulación y la aplicación de ideas sobre el tema propuesto. Por último, el docente propone un cuestionario para evaluar lo aprendido durante la sesión. Los aspectos positivos importantes que se pueden extraer de la sesión es que, bueno, pues se crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula y ayuda a que los estudiantes asimilen los conceptos con mayor eficacia. Y además, permite obtener un feedback inmediato del nivel de comprensión de cada estudiante durante la sesión, ya que, bueno, el cuestionario nos lo permite. Por último, bueno, hay que tener ciertos aspectos en cuenta, como que el vídeo ha de subirse a la plataforma con el tiempo suficiente para que el alumno lo pueda visualizar y para el día de la sesión ha de crearse un cuestionario donde se pueda evaluar las competencias propuestas y trabajadas durante la sesión. Por último, es muy importante que el docente impulse la participación activa del alumnado para que, bueno, pues para que se cree una mayor eficacia en la asimilación de los conceptos propuestos. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Hasta luego. Gracias.